Sale el sol por la mañana Sale el sol a calentar Siempre sale por el este Hoy yo lo voy a saludar ¿Cómo estás, centro de fuego? ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día Dándonos luz y calor ¿Cómo estás, amigo sol? Música Sobre la montaña el yunque Tus litos rayos Bañan las peles fincas De mis lita querida Que te ama Con mucho sabor ¿Cómo estás, centro de fuego? ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día Dándonos luz y calor ¿Cómo estás, amigo sol? Música 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 Sale el sol por la mañana Sale el sol a calentar Siempre sale por el este Hoy yo lo voy a saludar Música ¿Cómo estás, centro de fuego? Música ¿Cómo estás, amigo sol? ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día Amigo sol sol? Música Gracias por ver el video